Muchas gracias Y esto para usted Un pequeño homenaje Para la diva La diva de la banda ¡Arriba, Jenny! Te conto al baldo, aquí estoy Mírame con tu camisa puesta Chuter, amigos, besos y copas Tú serás siempre la misma gran señora Basta ya, no hay comparación Ya lo sé Que padre, que paz, reina de reinas La gran señora, inolvidable tú Basta ya, no hay comparación Ya lo sé Que padre, que paz, reina de reinas La gran señora, inolvidable tú De luz María Con todo mi cariño y con todo mi respeto A la memoria eterna A la memoria eterna de la diva de la banda Jenny Rivera No llega el olvido por ti Mi vida loca, es triste Mi vida loca, es triste La misma gran señora, inolvidable tú La misma gran señora, inolvidable tú Basta ya, no hay comparación Ya lo sé Ya lo sé Que padre, que paz, reina de reinas La gran señora, inolvidable tú Que padre, que paz, reina de reinas La gran señora, inolvidable tú Que padre, que paz, reina de reinas La gran señora, inolvidable tú Que padre, que paz, reina de reinas